El objetivo de rescatar este popular evento que organiza antaño la colectividad italiana residente y que se dejó de celebrar oficialmente en el año 1961, es según la directiva de Exacom preservar una tradición iquiqueña que forma parte de la identidad local y que constituía un evento social mayor, que se realizaba todos los años en el ex círculo italiano. El presidente del Centro de Exalumnos del Instituto Comercial, Arturo Vargas, señaló que el evento se realizará este sábado 28 de febrero a partir de las 21.30 horas. El dirigente señaló además que la actividad tiene como objetivo reunir recursos para financiar una serie de actividades del Exacom entre las que se incluyen ayudas sociales para socios necesitados, el financiamiento para entregar becas a alumnos destacados del Instituto Comercial y recursos para costear los gastos de administración de la entidad. Por eso, Vargas señaló que para asistir a este evento se cobrará una adhesión de 8.000 pesos que puede ser retirada el mismo día de la pentolacha en el propio local del Instituto, ubicado en calle Aníbal Pinto con Orella. Bueno, nosotros como Centro de Exalumnos estamos invitando a nuestros exalumnos, valga la redundancia, y también a la comunidad iquiqueña para que pueda participar de este evento que se llama la pentolacha institutana. El Centro de Exalumnos, con el afán de recuperar algunas tradiciones nuestras, tan nuestras iquiqueñas, como es la pentolacha, es que queremos darle inicio nuevamente a una tradición muy antigua que se perdió a través del tiempo. La pentolacha se hacía exclusivamente por la colonia italiana, pero ellos parece que al parecer se han ido desmembrando, se han ido de la ciudad, y esa actividad quedó obsoleta, de manera que nosotros queremos darle nuevamente realce y recordar una actividad tan nuestra como era la pentolacha. La pentolacha es organizada por la directiva del Exacom, que conforman además de su presidente, el director Lautaro Lobos, la secretaria Esmirna Villalobos, el tesorero Luis Úbeda, y el encargado de difusión, Waldo Sembler, quien todos los días, de lo que resta de esta semana, durante las mañanas, y caracterizado como payaso, estará ofreciendo las entradas a la fiesta en la Plaza Prat a los interesados en asistir. La nueva versión de la pentolacha, según sus organizadores, considera bar abierto, música en vivo y también programada, la presentación de bandas de bronces y laquitas, éxitos del recuerdo y otras sorpresas.